Cuando llegamos, su mamá los llegó a pasear. Nunca los he visto desde que Fer se fue. Ingrid Coronado evita que la familia de Fernando del Solar vea a sus hijos. Pareciera que hubo personas que estaban orquestando todo este escándalo. Son mis nietos y están en mi corazón. Es el legado de Fer. Tremendo escándalo se está viviendo en redes sociales después de que la señora Rosalina, madre del argentino Fernando del Solar, diera a conocer que no ha podido ver a sus nietos desde que Fer perdió la vida. Y parece que todo es por la responsabilidad de Ingrid Coronado. La ex-suegra de Ingrid le está señalando de ser la responsable de poder evitar los encuentros con sus nietos. La señora Rosalina aseguró que sí tiene contacto con los chicos, pero por mensajes. En un reciente encuentro con la prensa, doña Rosalina aseguró que desde que Fernando se fue de este mundo, no ha visto a sus nietos. Ingrid Coronado, por supuesto, no se ha pronunciado al respecto. Al ser cuestionada acerca de los recientes escándalos en los que están envueltas Ingrid Coronado y Ana Ferro, doña Rosalina aseguró que la gente hace juicios erróneos, pero que ella sabe perfectamente cómo son cada una de las dos involucradas. Además, externó su deseo de que todo este contratiempo llegue a su fin de una vez por todas. Doña Rosalina aseguró que lo único que pide es que se haga justicia, que toda la verdad salga a la luz, que eso era lo que Fernando quería. Ella además aseguró que la gente hace juicios, pero que no conocen realmente a Ana Ferro, y que definitivamente no saben quién es Ingrid Coronado. Por su parte, Ana Ferro negó rotundamente que haya en contratiempos con la herencia y el departamento, que supuestamente le pertenece a Ingrid Coronado. Pero eso sí, ella se dijo bastante triste, de que el legado artístico de Fernando del Solar se vea manchado por todos estos escándalos y dimes y diretes. Recordemos que Fernando del Solar tristemente perdió la vida el pasado 30 de junio del 2022, esto a causa de tener complicaciones de una neumonía. Fernando tan solo tenía 49 años de edad. El estado de salud de Fernando del Solar se vio mermada a causa de su larguísima y dura batalla contra el informe de Hodgkin, de tipo esclerosis nodular, que le detectaron en el año 2012. Después de que Ingrid Coronado confirmara que sí actuará legalmente en contra de Ana Ferro para poder recuperar ese departamento, que supuestamente le pertenece a sus hijos, la mamá de Fernando del Solar, Doña Rosalina, salió en apoyo de la viuda del conductor Ana Ferro, debido a que aseguró que se espera que se haga justicia. Y se aclaren las cosas que hoy mantienen el nombre de Fernando del Solar en todos los titulares. La señora destacó que conoce perfectamente cómo es Ana Ferro, y que también conoce cómo es la ex conductora de Venga la Alegría. Doña Rosalina aseguró que lo único que quiere es que sus nietos sean felices, que se haga justicia y que la verdad salga a la luz, pero sobre todas las cosas que sí o sí se haga la voluntad de Fernando del Solar. Distintos medios de comunicación pudieron entrevistar a Ana Ferro y a la madre de Fernando del Solar, Doña Rosalina, y vaya que sus declaraciones causaron muchísima conmoción, sobre todo porque la madre de Fernando aseguró que desde que Fer perdió la vida, no ha podido ver a sus nietos. Esto quiere decir que han pasado ya aproximadamente un año y meses desde que ella no los ve, pero es importante recordar que los niños sí asistieron a una ceremonia que se hizo en honor a Fernando este pasado mes de junio, pero la señora no dijo si pudo tener contacto o no con los niños. Pero lo cierto es que la madre de Fer sí se fue en contra de Ingrid, diciendo que la verdad pues la conoce demasiado bien, al igual que conoce a Ana Ferro, y que ella espera que toda la verdad salga a la luz. ¿Acaso hay algo que realmente nos están ocultando por ahí? Lo cierto es que en la entrevista la madre de Fernando confesó, estoy en contacto con los chicos pero por medio de mensaje, no es que tenga prohibido verlos por supuesto, pero siempre que concretamos una cita obviamente los niños piden permiso, pero cuando llegamos resulta que su mamá los llevó a pasear, o sea que nunca los he visto desde que Fer se fue. La señora hace énfasis en que al parecer las veces que se ha organizado una visita, una salida con los nietos, todo parece que va en orden, 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 y de repente cuando llegue el día, cuando llegue el momento, ella se queda de brazos cruzados, se queda sin ver a sus nietos, porque al parecer salen mil y un excusas y ella no ha podido verlos, esto por supuesto generó mucha polémica, mucho escándalo, muchos sentimientos en contra de Ingrid, por decirles es que cómo es posible que estés negando a tus hijos ver a su familia paterna, ok, Fernando ya no está, pero siguen teniendo a su abuela, a su abuelosa, ¿qué está pasando ahí? Lo cierto es que pues Ingrid hasta este momento no ha dicho nada al respecto, la última vez que medios de comunicación hablaron con ella, Ingrid Coronado aseguró que ya no tenía contacto con Ana Ferro, porque Ana ya no quería, que le había mandado mensajes en redes sociales a su celular, a través de publicaciones en medios digitales, medios de comunicación y demás, y que simplemente había decidido ya interponer acciones legales en contra de Ana, por el momento no ha sucedido nada, al menos que el público lo sepa, pero lo cierto es que Luciano y Paolo, de 14 y 11 años respectivamente, también han estado en el ojo del huracán, precisamente por el escándalo que sucedió en la misa, haciendo honores, haciendo ceremonia a Fernando del Solar, porque se supo que en ese momento, Ana Ferro no dejó pasar a Ingrid Coronado, y por supuesto que se hizo un merequetengue en ese instante, se dice que los niños sí pasaron a la misa, sí pasaron ahí a estar con la familia, Ingrid parece que no, pero muchos dicen que los niños ni siquiera pasaron, obviamente por estar con su mamá, eso es algo que hasta este momento no se ha aclarado bien, pero bueno, al ser cuestionada sobre cómo está pasando todo esto del testamento, tantos dimesidiretes, tantos contratiempos, Doña Rosalina dijo, Fernando del Solar no quería esto, mi hijo no es esto, yo solo quiero que se haga la voluntad de Fer, que se cumpla sus últimos deseos y demás, y pues ella con sus propias palabras mencionó, Fer jamás quiso esto, yo lo único que pido es que se haga justicia, que la verdad salga a la luz, que mis nietos sean felices, y que se haga la voluntad de Fer, la gente hace juicios, pero no conocen a Ana, y no saben quién es Ingrid, yo las conozco a las dos, por el momento hemos visto que la señora Rosalina está más del lado de Ana, porque pues aparecieron en esta entrevista las dos juntas, no ha tenido comunicación con su ex nuera, y a pesar de que obviamente sabemos que ahí tal vez hubo algunos roces con Ingrid Coronado, a pesar de todo, Doña Rosalina e Ingrid Coronado van a estar unidas para toda la vida, porque tienen a sus nietos, tienen a Luciano y a Paolo en común, y pues por supuesto la comunicación debe de estar ahí, porque así como los niños tienen derecho de estar con su mamá, tienen derecho también de ver a la abuela paterna en este caso, y pues bueno, quiero saber su opinión, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué creen que va a pasar en todo este escándalo? Platíquenme aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.